La película Roma del director mexicano Alfonso Cuarón obtuvo la nominación en la categoría de Mejor Película Extranjera para los Premios Globo de Oro 2019, que se realizarán en enero próximo. Durante el anuncio de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood de las candidaturas a la 76ª edición de los Globos de Oro, que reconoce lo mejor del año en cine y televisión, también nominó a la cinta en la categoría de Mejor Guión y a Cuarón como Mejor Director. Roma, galardonada con el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y reconocida en los Premios Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, también representará a México en los Premios Oscar y en los Premios Goye. Notimex 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 Gracias.